... Después del torneo de Polonia, ¿qué balance podemos hacer? No, el balance muy positivo, creo que fue la mejor competencia de Saja en este año, a pesar de que hizo 3, y bueno, la mejor fue la de Polonia, donde quedó sexta en un Mundial Sub-20 con apenas 17 años, y también es importante la competencia de Cartagena, donde queda subcampeona, con 16 años, y por último, bueno, la competencia del Mundial Sub-17, donde quedó un poquito más alejada, pero era la primera competencia del año y no llegó con tanto rodaje. ¿Y en el caso de Joana? Y Joana también compitió muy bien, tanto en el Panamericano como en el Mundial Sub-20, quedó 11, en una categoría más de peso corporal, así que también muy positivo el balance. En el caso de Saja, está terminando su etapa juvenil, ¿cómo se trabaja ahora pensando en los próximos objetivos? No, le queda bastante etapa juvenil, le queda todo este año 2015, 2016, 2017, y 2018 inclusive, así que es muchísimo tiempo. Lo que sí termina este año es la categoría Sub-17, tenemos un Panamericano Sub-17 en México en 13 semanas, que va a ser del 15 al 20 de septiembre, y bueno, y ahí el objetivo es retirarse de la categoría de la mejor manera posible. Pensando en el futuro, ¿cómo se trabaja con el semillero de cara a la formación de nuevos talentos deportivos? Bueno, mira, hay varios proyectos interesantes, esta semana estuvimos el jueves con Horacio Tacone viendo los polideportivos descentralizados, la intención de él es poder agregar las pesas también a cada uno de esos centros deportivos, y nosotros acá también, tratando de sumar, queremos desplegar el mapa pesístico primero en Mar del Plata, nos falta muchísima promoción y difusión, pero tenemos muchas ganas de hacer ese trabajo de semillero porque es fundamental, contamos con un plantel bastante reducido, si bien hay tres campeones argentinos, esta salla, tienen buenos resultados, pero sin duda que nos falta mucha promoción, mucha difusión, y muchos más lugares en Mar del Plata que quieran trabajar en el levantamiento de pesas, también estamos pensando en un curso para el segundo semestre, de acuerdo con la gente de la municipalidad y con el Instituto Aristides Hernández, como para ser entrenador en el levantamiento olímpico porque también nos faltan entrenadores, nos falta gente que se pueda dedicar a esto, y además hay una demanda muy grande de capacitación en las pesas para todos los deportes. ¿Qué herramientas, a la teoría, se utilizan ahora, más allá de la preparación física, como para optimizar el rendimiento del equipo? Porque se los ve muy unidos. Sí, bueno, acá los chicos siempre estuvieron muy unidos, desde antes de que yo los entrené y todo, tenían muy buena relación entre ellos, es un grupito muy lindo, y bueno, el ambiente en el gimnasio está muy bueno, entonces el chico se siente cómodo para venir no solo a entrenar, sino también a tomar un mate, hoy sábado nos quedamos después de entrenar a comer un asado, pero bueno, eso sea de manera espontánea, no es nada programado, nos llevamos bien entre nosotros, nos gusta estar juntos y a partir de ahí es mucho más fácil trabajar. ¡Gracias! 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 Todos cuidamos, es algo natural, instintivo, los padres cuidan a los hijos, los hijos cuidan a los padres, cuidamos tradiciones, de todo tipo, todos cuidamos, solo que algunos somos profesionales. En Federada Salud cuidamos a nuestros asociados desde hace 50 años, dándoles la mejor cobertura médica posible. Federada Salud, 50 años cuidándote. Almacén y artículos de limpieza Perla Norte, gran variedad de marcas y productos, precios saludables en 3 de febrero, 3060, local 4. YPEF, Mar del Plata, carreras con amplia salida laboral, especializaciones, cursos y congresos. Más información, www.ypef.com.